¡Suscríbete al canal! Si queremos ponerle y si no, simplemente agua y sal y luego cortaremos cocción con agua y hielo. Pasamos a introducirlos. Estos no son muy grandes, los tendremos un par de minutos como mucho. Simplemente os fijaréis enseguida que cambian de color, empieza a cocinarse y lo tenemos. En cuanto está cocido, sacar a agua y hielo. Y los mejillones los vamos a abrir al natural. En este mismo agua hirviendo, los vamos a dejar caer y cuando vemos que empieza la concha a abrirse, los sacamos. Veréis como guarda todo el sabor, guarda todo el aroma y toda la agua del mejillón. Tenemos cocido el langostino. Para afuera. En este mismo agua, mientras se van enfriando los langostinos, vamos a abrir los mejillones. Que esté hirviendo y lo mismo. Para adentro. Fijaros, ¿veis? Empieza a abrirse para afuera. Vamos a ir abriéndolos. Mientras se nos enfrían, pelamos los langostinos. Mejillones. Lo mismo. Podemos sacarlo. Ya está abierto. Ya lo tenemos. Perfecto. Fijaros. Qué maravilla. Esto es lo que queremos. Y los vamos a reservar en su agua. Para que no se nos sequen, los reservaremos en su agua. Dejamos que se enfríen. Tenemos los mejillones. Tenemos los langostinos. Otra de las cosas que vamos a usar es el pulpo. Y yo creo que vamos a empezar con la verdura ya. Vamos a ir picándola toda igual. Y esto lo vamos a ir poniendo todo junto en un bol. Que se vaya integrando. Fijaros. Empieza a ver ya colores. Colores de fiesta, final, de lo que estamos. Tenemos... Vamos a añadir el tomate. Vamos teniendo ya colorcitos. Un poquito de cebolla morada o cebolla roja. Nos falta ponerle un poquito de cebolla. Lo mismo, el mismo tamaño. De cebolla sí que le vamos a poner un poquito menos. Al final, si no, la cebolla es demasiado agresiva. Todo color. Sano, sanísimo. Tendríamos todos los vegetales. Nos falta una cosa que le vamos a añadir que es muy divertida. Que son las habas de soja. El edamame. Que ahora también es muy de moda. Al final no deja de ser una haba de soja. Simplemente lo podemos comprar cocido, como este. O si lo tenéis que cocer vosotros, escaldarlo en agua hirviendo. Nada. Un minutito se hace enseguida. O con un pelín de agua en el microondas se hace en cero coma. Nos va a aportar... El haba de soja es súper dulce. Nos va a aportar un sabor dulzón que nos va a ir fenomenal. Langostino. Cortado en trocitos. Que no sea muy grande. Si os fijáis, lo he dejado justito de cocción. Como a mí me gusta. Que esté en el límite. Para que mantenga toda esa tersura y ese sabor. No vale empezar a comer langostinos antes de hacer el salpicón. Que nos conocemos. Que luego, como va mezclado, acaban solo dos langostinos dentro del salpicón. Ya he incorporado. El langostino. Le vamos a incorporar también tres mejillones. Que los vamos a hacer en dos trocitos. Y guardaremos dos para ponerlos en el plato. Vamos integrando todo. Y nos falta el rey del salpicón. El pulpo. Aquí sí que vamos a ser generosos. Cortamos en daditos. Para que sean lo mismo, del mismo tamaño. Para que luego se pueda comer. Al final, nos lo tenemos que poder comer con cuchara. Porque lo vamos a emplatar de una manera diferente. Y solo vamos a poder usar la cuchara para comer. Con lo cual, trocitos pequeños. Y luego ese punto de acidez que nos aporta un buen vinagre. Es lo que le va a dar y va a realzar todo el sabor. Al final, la acidez del vinagre nos potencia todos los sabores. Ya acabamos de incorporar nuestro pulpo. Pues aquí tendríamos ya todos los elementos integrados. ¿Vale? De nuestro salpicón. Ahora simplemente. Simplemente mezclamos bien. Y vamos a empezar. Un poquito de sal. Un chorrito de vinagre de Jerez. Un vinagre rico. Bueno. Si tiene un poquito de solera, mejor. Y aquí ya, dependiendo. Si os gusta con un puntito más de acidez. Pero sin que acabe comiéndose en exceso el sabor de todos los ingredientes. Continuamos mezclando. Esto es lo que os digo que lo podéis querer hecho un ratito antes sin el vinagre. Y el vinagre se lo pondríamos al final. En este caso, como lo vamos a comer ya, lo vamos a dejar emplatado. Y nos vamos a guardar. Tenemos por una parte estas dos patitas. Dos de los mostinos. Yo creo que recogemos y vais a ver qué chulo queda emplatado. Os lo había dicho. Lo vamos a emplatar en copa de cóctel. Va a ser un cóctel de salpicón de marisco. Por eso ese punto es sofisticado. Imaginaros que llegan a casa los invitados y lo recibís con el aperitivo que es un salpicón en la copita. Maravilloso. Empezamos. Al final le vamos a poner un mejillón. Para que el último bocado sea el mar en estado puro. A continuación, que tenemos ya maceradito nuestro salpicón, vamos a ir poniendo. Aquí nos vamos a encontrar todas las texturas. El pulpo, el langostino, el edamame, los pimientos. Vamos a ir encontrándonos texturas, sabores, aromas. Una pasada, ¿eh? Como el prota, sobre todo, es el pulpo, le vamos a poner una patita. Fijaros. Que no se diga, ¿eh? Una gotita de aceite de oliva. Perfecto. Una punta de salmaldon. Y unos brotes para refrescar. No mucho, ¿eh? Tampoco nos hace falta mucho. ¿Vale? Que nos den ese frescor. Y podemos coronar con nuestro langostín. Abierto en abanico. Bueno, qué mejor manera de celebrar que con un salpicón de marisco en copa de cóctel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!